Suave 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 Yo te rimo con ese sonido que llega el dinero para toda mi gente Yo perdiendo quiero, quiero que se te quede aquí en la mente bien potente Mi estilo es un periodo como dos rellinos Llego ritmo con vos, un hijo de astrologuino que viene conmigo La agilidad, yo yo, yo la tengo aquí presente Pues hago lo que pienso, por supuesto, de esa gente Que critiquen como así yo canto, pues la envidia los tiene acabados Frustrados porque ellos no pueden hacerlo así como yo Lo hago en la tarifa, yo me encuentro pegando Otro como si fuera cemento, yo pretendo que a ti te gusta El estilo que yo aquí tengo Suave, 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 nunca llego Para mostrar un botón del gol de todo lo que tengo Vengo directo para los latinos rimas, por si acaso tú me lo pedirías Porque yo tengo la velocidad que a ti te gusta que te pega Paz, voy rápida como un avalé, como un avalé Que se dispare como una vereda, como una metralgienda Ultimáticamente es un huello porco para mí Eso es mi lengua, la que inquieta a muchos Porque debajo de niños yo tengo cientos de cartillos Y yo los saco y yo preparo, y ya luego se disparo Como un asesino, pero con mis palabras yo se amato Aquí no estoy jugando, me encuentro trabajando Y mi profesión anda desarte rimando Ahora viene el toro, repítelo como el oro Ándale rápido, dilo tú como lo hacen todos Solamente quiero que tú ya lo repitas Pero quiero que tú ya me lo digas para que te noten esta mi lista Yo trato de no trabarme, yo trato de no trabarme Porque para mi gente es así como lo hago Yo trato de no trabarme, yo trato de no trabarme Mira que por la gracia soy clasificado, lo hago Yo trato de no trabarme, yo trato de no trabarme Estos mi estilo que muchos han imitado Yo trato de no trabarme, yo trato de no trabarme Check it out, check it out, check it out son Yo quiero, yo quiero, yo quiero que todo el coño que siempre me siga Los que se encuentran cantando en ese momento Dando la liga, tirando una cosa que estaba escondida muy dentro de mí Buscando salida, yo tengo la fuerza para construir Un imperio llamado a mi cuerpo a mi lado Que lo tienes, yo sigo tan rápido que nunca me vas a atrapar Siempre trato de no trabarme, tirando, entiendo Tú sigo mi gente cantando, rimando con el estilo potente Te pega de frente, no lo alimentes porque crece Cada día, crece más fuerte, traba lengua Es mi nombre, rapidez es mi apellido Yo sigo, prosigo con mi rumbo, fin con ese mesilo que quedas atuado Me quedo pegado como los cien meses, te me haces conmigo Parece que ya te tengo bien atuido Con mi sonido, yo soy una madre fugida de todo lo que yo hago Yo soy como un mago, andando a la calle con afro Me dicen que va a dar un mago, pirado, parado En el sendero, rimando bien claro Dejándose con el señal, ahora no recuerda como se hace Mirando las bases, ya tú sabes Las tuyas son genéricas, las niñas son originales Originales Yo trato de no trabarme, yo trato de no trabarme Porque para mi gente es así como lo hago Yo trato de no trabarme, yo trato de no trabarme Mira que por la calle soy clasificado un mago Yo trato de no trabarme, yo trato de no trabarme Este es mi estilo que muchos han imitado Yo trato de no trabarme, yo trato de no trabarme Check it out, check it out, check it out son Mira que siempre yo tengo más tarde enseñando Yo como lo hago, rapendo volando, llegando y llegando Con vocabulario, que lo hago, rimando, haciendo, formando, relajo, formando Que siempre trabajo, este ritmo no sumo, no pago, no saco Yo pago a todo, cantando, que me está copiando Mandando saludos, que está criticando, vuelto con mi hermano, Ricardo Que saca a mi lado, a veces humor, porque están apoyando Tirando con cáliz y no caballando, que está todo bien claro Yo trato de no trabarme, yo trato de no trabarme Porque para mi gente es así como lo hago Yo trato de no trabarme, yo trato de no trabarme Mira que por la calle soy clasificado un pago Yo trato de no trabarme, yo trato de no trabarme Este es mi destino que muchos han imitado Yo trato de no trabarme, yo trato de no trabarme Check it out, check it out, check it out Sonba Big Metrra ¿Quién más? Dímelo Está de Funky Crew Check, 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 check